Y estos son los dinamiteros en acción Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Chomba, que chomba, que chomba, baila mi bien pegado Chomba, que chomba, que chomba, tomo calixto pegado Everybody, los sonideros, los periodistas, los locutores, papacolí Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Chomba, que chomba, que chomba, baila mi bien pegado Chomba, que chomba, que chomba, baila calixto pegado Everybody, y con la chomba, baila calixto, ten y descolorado Y con el pepe, rapeando cumbia Música Oye, bicho La noche se hizo pagosa Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Viene la chomba, baila calixto, ten y descolorado Chomba, que chomba, que chomba, baila mi bien pegado Chomba, que chomba, que chomba, baila calixto pegado Everybody, y con la chomba, baila calixto pegado Everybody, y con la chomba, baila calixto pegado Están bien buenas, es esta cumbia Allá en Colombia Y los dinamiteros Orgullo de mi tierra Allá en Palmira Medellín Y ando cantando Tira mi pelo Allá en Colombia Baila la chomba Arrimo en cumbia Pa' que te elvela Te armo la cumbia Arrimo en cumbia Arrimo en cumbia Arrimo en cumbia